Y vamos a estudiar esta fiesta con revelación, digan revelación. Amén. Cualquiera de ustedes que posiblemente todavía no le ha hecho clic en las fiestas del Eterno, hoy es un día para hacer un clic allí. Amén. Así es. Deuteronomio capítulo 16, verso 13 al 15. Y yo quiero que ustedes se pongan en pie para leer esta cita bíblica de comienzo, pero juntos en armonía y luego lo vamos a escudriñar todito. Amén. Amén, Padre, te damos gracias en esta mañana, Padre Eterno. Y que esta reunión, esta celebración, esta santa convocación en el día de hoy sea una convocación para adorar y exaltar tu nombre. Y que esta palabra, esta enseñanza que vamos a estar compartiendo penetre a lo más profundo de nuestros corazones y podamos ver con absoluta claridad lo que tienes hoy para enseñarnos. Que sea parte de nuestro diario vivir y que sea tu palabra transformándonos, enseñándonos, estableciéndonos en el fundamento de tu palabra. Libro de Deuteronomio, libro de Devarín en el capítulo 16. Y vamos a tomar el verso 13. Dice la palabra, léala conmigo, por favor. La tienen en pantalla, pero búsquenla en su Biblia, por favor. Señor, celebrarás la fiesta solemne de los tabernáculos. Todos. La fiesta de las enramadas, la fiesta de Sukkot. Y durante siete días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, te alegrarás en las fiestas solemnes tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, y el huérfano, y la viuda que viven en sus poblaciones. Durante siete días celebrarás la fiesta solemne en honor de Jehová, tu Dios. En el lugar que Yahweh escoja porque tú, porque te habrá bendecido, Yahweh, tu Dios, en todos tus frutos y en todas las obras de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Alegre. Amén. Tomen asiento. Aquí hay algo interesante que quiero mencionar y es, dígalo conmigo, verdaderamente alegres. Tiene que haber un tiempo de gozo, debe haber un tiempo de alegría, debe haber un tiempo. Esta celebración no es una celebración común y corriente. Ahora, yo estaba esta mañana meditando un poquito sobre el tema de hoy porque cada año vamos a ver Sukkot, cada año lo vamos a celebrar. Es así, cada año se celebra y celebramos con gozo y alegría. Pero quiero compartirles algo para algunas personas que todavía están en el proceso de conocer más acerca de la iglesia. Si usted observa el salón, por ejemplo, tenemos mesas y la distribución de las mesas y las sillas y todo lo demás. Es decir, eso ya hace que el concepto que tenemos de la típica iglesia ya no existe. ¿Me están entendiendo esto? ¿Por qué? Yo me preguntaba, Dios, ¿cómo es que cuando hay ciertos eventos a nivel de iglesia, llegan miles y miles y miles de gentes a una actividad? Y se hablan cosas maravillosas, pero realmente para esta fecha puntualmente en muchas congregaciones ni siquiera se menciona ni por error el tema y la fecha que estamos celebrando, siendo tan extremadamente importante. Y en uno de los programas de radio que teníamos en esta semana, compartíamos con mi esposa sobre qué parte de Levítico 23 la iglesia no entiende, qué parte de fiestas eternas y fiestas perpetuas y fiestas para todas las generaciones la iglesia no entiende, ¿dónde se perdió eso? ¿En qué momento el hombre humanísticamente hablando decidió qué es prudente, qué no es prudente, qué me conviene o qué no me conviene? Entonces, a lo largo de los años hemos visto cómo la iglesia, haciendo cosas correctas, hemos descuidado el verdadero contexto de la palabra. Por lo tanto, nuestro propósito hoy en esta reunión es hacer algo diferente. ¿En qué sentido? No queremos traerles un mensaje motivacional espectacular que usted diga, ¡Wow! Pastor, ¡qué mensaje! Y mañana me diga, bueno, no me acuerdo qué fue lo que predicó, pero me pareció muy bueno. Yo quiero que hoy usted salga de este salón con una enseñanza, ¿me está entendiendo? Diga, enseñanza. Enseñanza. Enseñanza significa que vamos a la escuela, disponemos nuestro corazón, recibimos una palabra que nos enseña lo que la palabra nos dice y por lo tanto al enseñar todos tenemos que aprender. Definitivamente, Pastor. La Biblia nos dice que hay que hacer las cosas bíblicas a la manera bíblica. Diga eso. Hay que hacer las cosas bíblicas. A la manera bíblica. No a la manera que el hombre cree que las puede hacer, sino a la manera bíblica. Toque a alguien y diga esta palabra, a la manera bíblica. A la manera bíblica. Cuando usted hace las cosas a la manera bíblica, se sintoniza con el Ruja Jacob, se sintoniza con el Espíritu Santo. En Levítico capítulo 23, verso 40, vaya a su Biblia, en Levítico 23, 40, dice Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por un día. Por siete días. Amén. Amén. Esta es la fiesta milenial que la iglesia va a celebrar. Así que si no te preparas hoy, cuando llegues el día del milenio, no sabrás lo que tienes que hacer porque nunca lo ensayaste. Y quiero que hagamos algo a propósito hoy en esta ocasión. Y gracias a Dios que está quedando el video, que esto quede grabado, ¿verdad? Porque yo quiero que hagamos algo. Yo tengo un reto para la iglesia. Y es cuál. Cada año creo que lo he mencionado y no lo hemos podido hacer. Ayer estábamos organizando este Sukkot y por un momento me pregunté ¿por qué no hemos logrado que la iglesia, todos, hagamos el Sukkot allí en la parte externa, ¿verdad? Afuera, todas las Sukkot, todas las enramadas y que pasemos un tiempo allí. ¿De camping? De campamento. O sea, que realmente lo podamos celebrar como realmente la palabra nos lo indica. Estando allí, es decir, que tenemos que preparar un Sukkot adecuado para que si el viento o la lluvia, pues ahí tenemos que acampar. Porque es que no hemos logrado llegar a ese punto. Esto es muy lindo, pero yo quiero por favor dejarles en su corazón la oportunidad de que en realidad lo hagamos y lo vivamos tal cual lo que representa. El pueblo de Israel sale de Egipto después de los años de esclavitud. El pueblo de Israel va al desierto y en el desierto frente a todas las incomodidades del clima y del tiempo, estaban sin un techo, sin una protección y es allí donde surgen las enramadas totalmente temporales. Enramadas que se levantaban hoy y al dos, tres días o una semana siguiente se tenían que levantar para moverse en desitio. Y allí empezaron, el pueblo empezó a entender cómo Dios estaba con ellos, cómo Dios los protegía en el día y en la noche. Porque de dónde vendrá mi socorro, mi socorro viene del Señor. Y usted sabe, hermanos, hoy si usted tiene la oportunidad de estar en Israel, hoy en esta misma hora y visitar esa ciudad, en Jerusalén se dará cuenta cómo en los balcones, en las calles, en todas partes están los Sukkot, por todas partes, ¿verdad? Y un hombre aquí en una ciudad, en los Estados Unidos, hizo su propio Sukkot frente a su casa. No tenía otro lugar cómo hacerlo. En la andena, afuera, en la calle. En el frente de su casa. Colocó, hizo, preparó su Sukkot y él realizó durante los siete días allí, empezó a celebrar su tiempo de Sukkot. En el transcurso de la semana le llegó una carta de la ciudad, de la ciudad, diciéndole que era absolutamente prohibido por la ley construir ese tipo o hacer ese tipo de construcciones en esa área de la calle y menos en ese sector, que era un sector urbanístico de mucho cuidado. ¿Cómo se llama? Un sector privado, digamos. Y el juez o la autoridad que le envió la carta le dijo, te doy siete días para que hayas levantado esa enramada que hiciste allí. Es decir, que el juez o conocía la palabra o sabía que era durante siete días que él podía tener su Sukkot frente a su casa. Amén. Bueno, pastor, hablemos de la fiesta. Hablemos de las fiestas. La fiesta de Tabernáculos es una representación del ser humano. Amén. Realmente es una representación del ser humano. Y déjenme compartirles que en la fiesta de Sukkot, siete personajes entran a jugar parte de la fiesta de Sukkot. Les voy a decir siete porque hay un octavo que está guardado. Esos personajes, el primer día se celebra la entrada de Abraham. Y se celebra Abraham porque es el comienzo de la bendición. O sea, Abraham nos trajo un pacto, diga pacto. El pacto de las generaciones. En Abraham ha sido comenzado un nuevo linaje. Fuimos llamados a través del linaje de Abraham. Y Abraham nos representa en el primer día la bondad. Todos digan la bondad. Bondad. En el segundo día, pastor Roberto, tenemos a quién. A Isaac. Abraham, Isaac. Y en el caso de Isaac, en la segunda celebración, usted sabe que de las fiestas solemnes que tenemos, la fiesta en la que mayor comida tenemos es precisamente en esta celebración. Es cuando más comemos. Entonces, en el primer día comemos y celebrando el tiempo de Abraham. En el segundo día comemos y celebramos el tiempo de Isaac. Y el tiempo de Isaac representa, dígalo conmigo, el tiempo de la bendición y justicia. Esto es muy importante. Hay justicia delante de nosotros a través de nuestro Padre Eterno. Porque Isaac fue llamado el hijo de la promesa. Amén. Hijo de promesa, sí. En Isaac es nuestra descendencia. No dice, la Biblia dice en Galatas, que no dice en los hijos. Dicen una simiente. Una simiente. ¿Y la simiente está en quién? En Isaac. Digan Isaac. Isaac. El tercer día, el invitado especial es Jacob. Es nuestro patriarca que dio el éxito de las doce tribus de Israel. Diga conmigo Jacob. Jacob. Realmente es Jacob. Las doce tribus. Las doce tribus de Israel. El cuarto día, pastor. Y en el cuarto día estamos celebrando el tiempo de Moisés. ¿Recuerden a Moisés como el líder, el líder del pueblo de Israel, Moshe, Israel? Y aquí hay algo muy importante en Moisés, en Moshe. ¿Por qué? Porque de Moisés vienen los cinco libros de la Torá. O en griego, el Pentateuco. Yo quiero en este punto, permítame hacerse una pequeña reflexión muy simple porque es interesante que tengamos claro el concepto. Las personas dicen el Pentateuco. Y todos hablamos del Pentateuco. Penta en griego significa cinco. Amén. Pentateuco. Pentateuco. Cinco libros. Y estos cinco libros que se mencionan en el griego, después de las traducciones al griego, hacen referencia a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Que en el largot o en el idioma hebreo corresponde, dígalo conmigo, a la Torá. Entonces, cuando usted escuche la palabra Torá, para muchos por primera vez, no se asombre, ni se extrañe. Y usted diga, oh, es que eso de la Torá, eso es de los judíos. No, 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 no. La Torá, repito, son los cinco libros, cinco primeros libros de la enseñanza. Que Torá no traduce ley, Torá traduce enseñanza o instrucción. Ley en el concepto griego. Los griegos tradujeron la palabra Torá como ley. Pero en el hebreo, originalmente, la palabra Torá traduce instrucción, manual de vida o enseñanza. Amén, aleluya. Hay una carita. Hay una carita. Entonces, el quinto día, diga quinto, en el quinto día, el invitado de honor es Aarón. Digan Aarón. Aarón. Aarón tipifica el chalón. Aarón tipifica el sacerdocio de Dios en nuestras casas. Interesantísimo. Ese es uno de los poderosos varones de Dios que nosotros tenemos que escudriñar muchísimo y es Aarón. En el sexto día. Aarón, el sexto día. A mí me encanta el sexto, Pastor Roberto. El sexto día tiene que ver, bueno, yo no sé con cada uno de nosotros, pero en lo personal, en mi vida personal, me identifico con este personaje del sexto día que se llama José. 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 Todos hablamos de José y recordemos un poco de su historia. Ese pequeño joven soñador, ese pequeño joven que podía ver el propósito de Dios, pero que sin embargo, pese a que tenía ese llamamiento al haber sido escogido, todos recordamos cómo José pasó por un sinnúmero de pruebas. Y dígalo conmigo, pruebas, pruebas, cada vez que pasamos frente a las pruebas, las adversidades, las circunstancias, todo aquello que nos aflige es porque una gran bendición viene. Eso necesitamos tenerlo absolutamente claro. No es rodar y rodar y rodar. Aunque rodemos y rodemos, llegará el momento como Joseph en el que la gloria de Dios se manifieste y se desarrollará el propósito para el cual fue escogido. El número siete, vemos el séptimo día, el reinado de Abraham, de David, perdón, el conforme al corazón de Jehová. David representa en el séptimo día todo lo que es el reino de Dios en la tierra. ¿Están aquí? Día número ocho. Claro, no. Porque lo más importante en la fiesta de Sukkot es el primer día y el octavo, el séptimo día. En el octavo día vamos a tener… Y en el octavo día tenemos a… A Yeshua. El nacimiento de mi amado Yeshua. Quiero decirles algo que estaba pensando en este momento. Atención. Recuerden que el tema hoy es una enseñanza. Estamos presentando una enseñanza. Cuando hablamos de Shabbat, hacemos referencia al Shabbat como el día sábado, el día de reposo, Shabbat, día de reposo. Que comienza el viernes en la tarde. Sin embargo, en la enseñanza, en la Torah, vemos que esta semana empezamos el tiempo de Sukkot el día miércoles. Empezamos Sukkot el miércoles y van a sucederse siete días más. Como en esta celebración, el día miércoles empezamos el tiempo de Sukkot, entonces a ese miércoles también se le llama Shabbat. Shabbatón. Pero no un Shabbat como el fin de semana, sino se le llama un gran Shabbat. Un gran Shabbat. Y cuando terminemos los siete días de Sukkot, que vamos a estar terminando en esta semana, entonces tendremos el octavo día y allí estará el segundo gran Shabbatón. No es sábado, por lo tanto es un gran Shabbat. Y en ese gran Shabbat estaremos celebrando el tiempo de Yeshua. El nacimiento de mi amado Yeshua. Es el tiempo del nacimiento. Recuerden que mencioné al principio de la enseñanza, como hace muchos años hablábamos del pesebre. Y cuando hablábamos del pesebre, mencionamos que el pesebre o el establo, y nos enseñaron que el día del nacimiento del niño había una, la vaquita, estaba el toro, el buey, las ovejitas. Yo recuerdo cuando vestíamos todo eso. ¿Tú lo vestías? Claro, lo hacíamos, repito, todo lo hacíamos en la comunidad. Entonces, pero lo interesante es que hoy bíblicamente podemos entender que en este tiempo de tabernáculo de Shabbat, en este tiempo de gran Shabbat, es cuando verdaderamente se celebra el tiempo del nacimiento de Yeshua. Amén. Claro. Ahora, vamos a ver entonces, ya dimos los parámetros de los días. Ahora hablemos. ¿Cómo esta fiesta aplica nuestra vida hoy? Hoy, pregunten eso, pastora Pili, ¿cómo esta fiesta aplica en mi vida hoy? Aplica en mi vida hoy. ¿Por qué? Porque si esta fiesta se queda en el Antiguo Testamento, no aplica en nuestra vida hoy. ¿Será que? Así es. Si esta fiesta es un estatuto perpetuo, no tienen caducidad. Por generación. Hay cosas en la Biblia que no tienen caducidad. Digan, no tienen caducidad. No tienen caducidad. ¿Qué no tiene caducidad en la Biblia? La Torá no tiene caducidad. Es estatuto perpetuo. ¿Están ahí? ¿Qué más no tiene caducidad en la Biblia? El pacto de Dios que hizo con nosotros no tiene caducidad. La ley de Dios no tiene caducidad. Que lo hayan enseñado que tiene caducidad, cuando Yeshua murió en la cruz del Calvario, la ley terminó, eso es una cosa diferente. Pero que la Biblia lo diga, eso es otra cosa diferente. ¿Están aquí? Amén, amén. Entonces, digan conmigo, lo eterno. Lo eterno. Es eterno. Es eterno. Y tú no puedes pelear contra lo eterno. Amén. Porque gústete o no te guste, va a suceder. ¿Están aquí? Creas o no creas, va a suceder. Así que, en el octavo día, ahora nos vamos a ir desde el Antiguo Testamento y nos vamos a venir al Nuevo Testamento. A mí la palabra Nuevo Testamento no me gusta pronunciarlo mucho porque suena como que hay dos cosas diferentes en la Biblia. Nosotros tenemos una Biblia que fue entregada a nosotros a través de 66 libros. Digan 66. 66 libros. O sea, no tiene un Nuevo Testamento. Espero que no. Hay iglesias que solo tienen el Nuevo Testamento. Sabía eso usted, ¿verdad? Pero nosotros tenemos 66 libros. Díganlo. 66 libros. No 79, ¿verdad? Ok. 66 libros. Y, a ver, la pregunta es, ¿fueron inspirados por el Espíritu Santo? ¿O solo el Nuevo Testamento? Toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. A ver. Entonces, basada en esa enseñanza, nos vamos a ver cómo Yeshua, está en una fiesta de tabernáculos porque no ha caducado la fiesta de tabernáculos y no caducó con la muerte de mi amado Yeshua, pero usted lo va a ver en cómo lo celebraron los apóstoles y después en Apocalipsis. Entonces, en la fiesta de tabernáculos aparece mi amado Yeshua, en Juan capítulo 7. Verso 37. ¿Todo? Amén. Léalo conmigo. En sus Biblias. Voy a leerlo en la Biblia, por favor. Juan capítulo 7, verso 37. El título de este capítulo dice, Ríos de Agua Viva. En el último y gran día de la fiesta, aquí estamos hablando del gran Shabbat, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Observen esto. Cuando leemos y entendemos lo que leemos, como que hay claridad absoluta en nuestro corazón. Voy a repetirlo. En el último y gran día de la fiesta, yo estoy seguro que usted ha leído este texto muchas veces, y usted dice, la fiesta, ¿cuál será la fiesta? La fiesta de Navidad, la fiesta de Año Nuevo, ve. ¿Qué será el 20 de julio, el descubrimiento de América, o qué será lo que están celebrando acá? La gran fiesta es el cierre de Sukkot, el cierre de los tabernáculos, el gran Shabbatón. Entonces, permítame parafrasear un poco este texto para entenderlo. En el gran Shabbatón, el gran día de la fiesta solemne de los tabernáculos, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Torá, como dice la Torá, ahí no dice como dice Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Primera de Colosenses o a Corintios, no. Dice, como dice la Torá, como está escrito, entonces dice que habían de recibir los que creyesen en él, perdón, el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Ruach HaKodesh, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, esa enseñanza quedó allí. Permítame explicarle por qué dijo mi amado Yeshua esto. Y es muy interesante entender que en el Antiguo Testamento, en el desierto, cuando los israelitas estuvieron en el desierto por diez días, por cuantos, cuarenta días. Ah, güey. Sí, porque no podemos dejar que alguien nos enseñe algo que no es bíblico. ¿Me oyeron? Tenemos que escuchar y entender lo que estamos escuchando. Cuarenta años estuvieron en el desierto, ellos clamaron a Dios por agua. Y Dios, Elohim, envió agua en el desierto de ellos. Y sobrotará agua de la roca. ¿Qué tipifica quién? A Yeshua. Y Yeshua se para el día de tabernáculos, el último día, y dice, si alguno quiere beber del agua, venga a mí. Amén. Por eso lo dijo. ¿Están aquí? ¿Lo entendieron? Amén. Ahora, vamos a entender, vamos a darle el entendimiento a la fiesta. Vamos a ir por partes. Yo creo que usted, antes de que tenga hambre natural, se despierte el hambre espiritual. Robert y yo y mi familia escudillamos las Escrituras todos los días, todo el tiempo. ¿Se nota o no se nota? Pasamos mucho tiempo estudiando la palabra. Así que no vamos a venir a darles diez minutos. Si usted necesita diez minutos de descanso, lo damos. Pero vamos a comer una manjar. Digan manjar. Manjar. Entonces nos lo vamos a beber juntos con amor. Amén. Estaba pensando en este momento, hermana Merceditas, un saludo para la hermana Ingrid, que ella nos está recibiendo allá. Hermosa. En El Salvador. Yo me preguntaba, ayer me envió un mensaje maravilloso, ¿verdad? Y ella ya todo lo escribe en hebreo. Ella está estudiando la Torah y está, perdóname la expresión que voy a utilizar, metida hasta el cuello con la Torah. Hermosa. Y nos escribió ayer y nos decía, qué bueno que la iglesia esté viviendo este tiempo de celebración. Y yo me preguntaba, ¿cómo Dios tuvo que llevarla a ella hasta incluso El Salvador, de regreso a su casa? Y allí ella encontrarse con la Torah. Y está tan profundamente impregnada de su palabra que dice que el gozo tan grande que tiene en su corazón ahora, que conoce más de cerca el estudio de la Torah. Y es a donde quiero llegar. Esto no es un proceso que usted pueda vivir si no es porque en su corazón hay iluminación. Cuando tú recibes la iluminación de la Torah en tu corazón, entonces empiezas a disfrutar, empiezas a entender versículos y textos bíblicos que por años has leído y leído y leído y tal vez nunca le habías encontrado el verdadero sentido. Bueno, bienvenido a ese proceso. Amén. Bueno, la primera mención que vamos a hablar es el entendimiento de la fiesta. Tome nota. Vamos a entender la fiesta. La vamos a entender en toda su expresión. Ahora, nunca la entenderemos en la tierra en toda su expresión. La entenderemos en el milenio cuando Yeshua está en el milenio con nosotros. Ahora Yeshua no está en la tierra. ¿Sí o no? No está, no ha venido todavía. Entonces, la primera es un entendimiento de la fiesta y lo segundo es una revelación de esta fiesta en tu vida. La palabra necesita revelarse a tu vida. Mientras que tú no le des la cabida a las cosas de Dios en el eterno para que se revelen, tú vas a luchar con las cosas de Dios. Amén. Entonces, tú vas a decir, yo no entiendo nada de eso. Ayer dijimos, ayer estábamos hablando con mi esposo sobre el tema de algo que más adelante voy a compartir y es que nosotros necesitamos que nuestros hijos entiendan esto porque ellos no han hecho clic. Digan, no han hecho clic. ¿Por qué eso? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Digan conmigo, por culpa nuestra, díganlo todos, nuestros hijos no lo están entendiendo. Nuestros hijos no lo entienden. Díganlo. Porque nosotros nunca escuchamos esta palabra. Y porque cuando mucha gente llegó a la vida de la iglesia cristiana, tampoco se lo enseñaron, porque venían de otra teología y nunca lo enseñaron. Entonces, digan conmigo, pero nosotros podemos llegar a ese nivel. Díganlo. Pero nosotros podemos llegar a ese nivel. Ahora, una tercera parte es la naturaleza de la fiesta. Todos digan la naturaleza de la fiesta. La naturaleza de la fiesta. Número uno, el entendimiento. Número dos, la revelación. Y número tres, ¿cuál es la naturaleza de esta fiesta? Ahora, Pastor Roberto, son tres cosas que vamos a ver. Veamos la primera. La primera, y ya la mencionamos, y tal vez la más hermosa en toda esta historia es recordar que Jesús, Yeshua, nació en el tiempo de Sukkot, en el tiempo de Tabernáculos. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Porque la gente dice, bueno, nunca la Biblia nos menciona que Yeshua haya nacido para un 24 de diciembre. Pero cuando nosotros vamos a la palabra y entendemos lo que sucedió en cuanto al entorno de su nacimiento, evidentemente con absoluta claridad vemos que el nacimiento de Yeshua se produce precisamente para la fiesta de Tabernáculos. Número uno. Número dos, es importante que tengamos presente que el inicio del ministerio, propiamente el desarrollo del ministerio de Yeshua se obedece justamente en una fiesta de Tabernáculos. Donde dice eso, vaya conmigo al libro de Juan, al capítulo 2 y el verso 1, y hablaremos acerca de una historia que todos conocemos llamada las bodas de Caná. En estas bodas de Caná dice el texto, al tercer día se hicieron, ¿cuál es el tercer día? Estamos mencionando los siete días de la celebración de Sukkot, de Tabernáculos. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná, de Galilea, y estaba allí, ¿quién? María, la madre de Jesús, o Miriam, mejor, la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Yeshua le dijo, no tienen vino. Yeshua les dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Observen que no le dijo, mamá, ¿qué quieres que yo haga? Le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Por qué? Porque allí está hablándole a la mujer, al ministerio de la mujer. Si usted ve, esa pregunta no tenía que ver con su madre, porque allí está él como Yeshua, no como el hijo de Miriam. Amén. Y él hace la pregunta, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha llegado? Mi hora. ¿Por qué? Porque en la fiesta de tabernáculos no se ha cumplido. Así es. Digan conmigo, no se ha cumplido. Primero tiene que haber la fiesta de Yonterúa, cuando viene la parte donde Yeshua vendrá a la tierra, el día tremendo del Señor, que es el de Yonterúa, y luego vendrá, ¿cuál? Yonquipur, que es donde los libros se abrirán, y nosotros, cabrón y nosotros, apareceremos en esos libros y se dirá todo lo que hicimos. ¿Están aquí? Y luego sí viene y se ha dado listo. Entonces, por eso la parábola dice, benditos de mi padre, venid. Y a las cabras les dijo, fuera. Porque ese es el día de Yonquipur. Amén. El tercer aspecto que vamos a ver entendiendo esta fiesta es precisamente que la muerte de Yeshua se produce precisamente en el tiempo de Pesá. Y el tiempo de Pesá o el tiempo de la Pascua, que también es una de las santas convocaciones o santa celebración. El número cuatro es que el vino vivió y murió sin pecado y muere precisamente durante la fiesta de panes sin levadura. Y el quinto aspecto que tenemos que identificar es que Él resucita, dice la palabra, al tercer día. Y esto se sucede precisamente durante la fiesta de las primicias. Cuando usted observa la menorá que tenemos aquí a nuestra parte posterior y observa estos siete brazos, cada uno de ellos representa lo que hemos llamado el reloj del Padre. Allí está todo cuanto ha de suceder en la vida del mundo, de la tierra, del ser humano. Está tipificado, establecido precisamente aquí en la menorá. Ese es el reloj del Padre. De tal manera que, repito, en cada una de estas fiestas solemnes, de cada una de estas siete celebraciones que nos menciona Levítico 23, está indicándonos el tiempo cairos de Dios para con nosotros. Esas son las siete fiestas en las cuales el Padre Eterno se presenta de manera personal con nosotros, viene a nosotros y en estos tiempos Él habla al pueblo y le indica específicamente qué es lo que está por pasar y qué es lo que está por suceder. Amén. El sexto entendimiento de la fiesta es cuando viene el Espíritu Santo que nosotros decimos Pentecostés, ¿verdad? Que es el Chavot. Pero ese Chavot no es que llegó porque Yeshua dijo, bueno, vayasen para Jerusalén y espéresen allí porque allí va a llegar algo, ¿no? Es que era la fiesta de la celebración de cuando Moisés bajó del monte con los diez mandamientos. Entonces, el Pentecostés está relacionado con los diez mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tremendo, ¿verdad? Ahora, el número siete es en su segunda venida hará sonar las trompetas como en la fiesta de trompetas. Ustedes ven que en la azúcar siempre están unas trompetas porque tipifica que hubo un llamado de trompeta, un llamado de chofa. Amén. Y ya esa fiesta la celebramos y fue maravilloso para la vida de la iglesia. Luego viene el día del juicio, el número ocho es el día del juicio y abrirá los libros como en la fiesta de Yom Kippur. Diga conmigo, todo lo que he hecho todo lo que he hecho está en un libro. Está en un libro. Entonces, cuando nosotros decimos Señor, escribe nuestro nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Entonces, nuestros nombres pueden ser borrados, ¿verdad? Diga así. Sí. El nombre nuestro puede ser borrado del libro de la vida. Pero no dice que del libro donde está escrito las cosas que nosotros hemos hecho. Ahora, en este tiempo de… Solo quiero decir algo pequeñito. Pastoral, entonces Yeshua nos va a juzgar a nosotros por todo lo que hemos hecho en la tierra. que el silencio llegue hasta el cielo. No. Digan no. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Entonces, no va a haber nada escrito. Los libros no se abren. Ah, bueno. Muy buena pregunta. Digan, muy buena. Esta debería de tener una muy buena respuesta pero no es hoy el día. Así que venga al estudio bíblico de ese día y no se lo pierde. Número nueve. Jesús enjuagará su reino eterno y su reposo conforme a las fiestas de los tabernáculos. Y la fiesta de tabernáculos que hoy estamos ensayando será la fiesta de Pesá. Perdón, la fiesta de tabernáculos se unirá con la fiesta de Pesá porque es la fiesta de las bodas del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Las fiestas de las bodas del Cordero. Ahora, vamos a ver algo muy interesante y lo vamos a recordar. Ya el año pasado lo hicimos pero hoy lo vamos a volver a hacer. Pastor Roberto, vamos a recordar por qué esa fiesta trae cuatro especies que son tan importantes y que tienen que ver esas especies, todo esto dentro de ese contexto espiritual de las fiestas del Eterno. Veamos entonces la fiesta en el momento en que Yeshua dice vamos a hablar de las especies. Entonces, nosotros trajimos las especies para darles el ejemplo, para que los veamos y ustedes a ver la hermosa explicación que tienen que ver las especies con nuestra vida. Bueno. Listo. ¿Qué representan las especies? ¿Dónde está la diapositiva? ¿Qué representan las especies? Entonces, vemos nosotros que hay una orden de Dios, vamos todos a Levítico capítulo 23, verso 40. Cuando usted lo tenga, me dice una mena ahí, grande, poderoso. Levítico capítulo 23, verso 40. Y vamos a ver las especies. Lo que representa. Levítico 23, capítulo 23, verso 40. ¿Lo tienen? Dice la palabra. Le dámosla todos juntos. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová, vuestro Dios, por siete días. Entonces, viendo ese panorama, ¿qué representan estas fiestas? ¿Hacia dónde estas especies van? Vamos a ver cómo se llaman las especies en el hebreo y por qué tienen tanta importancia. Es interesante cuando vemos, a mí me gusta muchísimo ver los documentales, es decir, si usted ve televisión, no pierde el tiempo viendo telebobelas o cosas de esas. Vaya a un canal didáctico que le enseñe algo interesante, un buen documental, una buena enseñanza sobre las naciones. Ayer estaba viendo precisamente, ¿quién me dijo Guatemala? Moisés, de Guatemala, ¿verdad? Ayer estuve viendo un documental maravilloso de Guatemala sobre los grandes logros que se han hecho en este país, en los lagos, sus montañas, la hermosura de esa nación que realmente yo no conozco. Y ayer viendo ese video me impresionó lo maravilloso. Mariano Rizcaché. Lo maravilloso. Y fíjate que en medio de todas las crisis, de Malonga, un país que está teniendo un crecimiento económico mayor que muchos otros países en América Latina. Qué interesante. Entonces, me encantan los documentales porque viendo justamente un documental en estos días del tiempo de Sukkot en Israel, me impresiona ver cómo este pueblo se toma el tiempo, la delicadeza y la manera tan especial cómo ellos van a los sitios de mercado a comprar cada una de estas cuatro especies. Y pareciera ser que nosotros simplemente la tomamos como algo muy ligero y tal vez no le encontramos ningún sentido. Yo todavía tengo que explorar un poco más porque es que estos hombres examinan la sidra con ojo de lente, como estar examinando una esmeralda, un rubid, un diamante, buscando las características que la hacen ser excelente. ¿Qué es lo que estos hombres buscan? Y yo veo cómo ellos toman cada una de estas hojas, el mirto, el sauce y lo examinan, repito, con lente de aumento para buscarle la calidad porque lo que van a ofrecer en tabernáculos debe ser ciento por uno, lo mejor de lo mejor de lo mejor. Así es que la sidra o el 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 edróc como tal, ¿qué nos representa? Primero es interesante reconocer que el el edróc posee ante todo un sabor y una fragancia que lo determina. Yo no soy muy dado a hacer esto, yo veo que mucha gente lo hace, toman una fruta y lo huelen, yo no sé por qué lo hacen, yo no sé si será una costumbre o es que tienen un olfato maravilloso y pueden establecer la calidad de la fruta, pero la gran mayoría de gente lo hacen, yo veo en los supermercados, yo soy el que compro las frutas en mi casa y yo veo que estoy en el supermercado, yo simplemente escojo los habanos que estén bien doraditos, grandecitos, que no estén más amagullados, pero yo he visto que llega gente a las tiendas y huelen la fruta, huelen la fruta, no sé si es un acto de mala o hasta de mala educación, yo no sé. ¿Por qué pasó? Porque yo aquí alguna vez veía… Cuando tú me conociste lo primero que me hiciste es… Entonces… La fruta, la fruta. ¿En serio? ¿De qué estuvo así? No tengo palabras. Pero, ¿por qué le toman tanto tiempo… Corte, corte, corte. ¿Por qué le toman tanto tiempo para encontrar el sabor y la fragancia del letrón? Dígalo conmigo, porque representa… Representa… El estudio… El estudio… De la Torah. De la Torah. Es decir, que en la Torah nosotros encontramos la fragancia, encontramos el sabor que tiene una palabra a nuestra vida. Saben, aquí ha sucedido cosas como estas. Hemos enseñado por años a lo largo de esta experiencia aquí en la ciudad más de 15, 17 años y enseñamos una palabra y ha sucedido que algunos de ustedes en algún momento les han invitado a un evento, a una actividad y usted va a esa palabra o va a ese evento y luego cuando regresa nosotros les preguntamos ¿y cómo les fue en el evento lo que haya sido? Dicen, no, 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 pastora, usted no se imagina qué palabra, no, 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 una palabra y cuéntame qué fue la palabra, no, nos enseñaron que somos mujeres con cimente de unción. ¿En serio? ¿Pero cómo? Y eso llevamos 17 años enseñándolo aquí. No, pero es que allí se me reveló. Bueno, está bien, a eso me refiero, es decir, fue a ese lugar y en ese lugar encontró la fragancia, encontró en ese lugar el sabor de una palabra que ha recibido por años, pero ese día particularmente el Señor la reveló a su corazón. Las cuatro especies son los cuatro tipos de corazón, los cuatro tipos de personas que existen. ¿Cómo hizo Yeshua para explicar esto? Él dijo, bueno, les voy a enseñar cuatro tipos de corazón y explicó la palabra del sembrador. La parábola del sembrador es la palabra de las cuatro especies. De la misma manera lo explicó, pero lo explicó mucho más moderno en ese tiempo, estamos aquí. Entonces, la primera, esto, este edrog tipifica el corazón del ser humano. ¿Cómo huele tu corazón? ¿Qué tipo de corazón tienes tú? ¿Amén? Y es básicamente la importancia, ahora, esta que está aquí es el lulaf que tipifica la columna vertebral del ser humano. Esto es lo que habla de la columna vertebral del ser humano. Ahora, en estas especies, vamos a ver entonces, voy a hablar de la palmera, las palmeras. En estas especies vamos a hablar de las palmeras. El ramo de palmera, tal como su fruto, tiene un buen sabor, pero carece de aroma, no tiene olor la palmera. Usted no se acerca a una palmera y usted va a encontrar olor en la palmera porque no tiene olor, no tiene aroma. Así también existen hombres que han estudiado pero no practican lo aprendido. Entonces, dígale al que está a su lado, ¿palmera o hedroc? ¿Eres palmera o eres un hedroc? Si eres palmera, conoces muchas cosas de la Biblia, pero no practicas lo que conoces. Amén. Entonces, ah, sí, yo ya me sé eso, pero cuando lo vas a llevar a la práctica no sabe nada. ¿Están aquí? Número, vean, vamos a ir rápido para llegar hasta el final, pero leamos el Salmo 92, leamos el Salmo 92, 12. Salmo 92 en el verso 12. Por favor, léalo con nosotros. ¿Cómo nos quiere ver el Señor? Palmeras restauradas, palmeras bíblicas, díganlo, palmeras. Palmeras. Bíblicas. Salmo 92. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. en el libro de Apocalipsis esa palmera tiene una importancia, vaya a Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Miren en el libro de Apocalipsis, la palmera en las palmas de los que están vestidos del lino fino. A ver, todos. Apocalipsis capítulo 7, verso 9. ¿Cómo están vestidos? Ya han pasado a Yom Kippur. Ahora están con palmeras, están celebrando tabernáculos. Por eso hay que leerla muy bien, ¿verdad? Amén. Todos, la multitud vestida de ropas blancas. Después de esto miré y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Ahora sí estamos entendiéndolo? Que esa tipología de la palmera también es importante en nuestras manos. ¿Están aquí? Amén. Ahora, veamos el mirto, Pastor Roberto. Déjame solo mencionar antes de mirto por qué este texto que acabamos de leer es contundente para que lo podamos tener en nuestro corazón. Observen que la palabra nos habla de esa gran multitud y cuando habla de esa gran multitud nos habla, número uno, de todas las naciones, de todas las naciones, número uno. Número dos, tribus, pueblos, de todas las lenguas que estaban delante del trono. No, 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 solo los judíos. Porque es importante tener presente esto, hermanos. Cuando se habla de la iglesia, recuerden que la iglesia no es este edificio. Recuerden que la iglesia no es una locación física. Dígalo conmigo, yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. Por lo tanto, cuando hables mal de la iglesia, Hablas mal de ti mismo. Ten cuidado porque estás hablando mal de ti mismo. Amén. Entonces, la iglesia somos todas las naciones. La iglesia somos todos los idiomas, todas las lenguas, todas las gentes. ¿Por qué la iglesia no tiene distinción de color, de raza, de nacionalidad, de estatus? La iglesia somos un solo cuerpo. Entonces, saben, la gente se pregunta, a mí me han preguntado, pastor, ¿cuánta gente tiene usted en su iglesia? Y entonces, la respuesta es, somos 20, somos 50, 100, pero de pronto alguien dice, bueno, realmente nosotros en nuestra iglesia somos mil y se siente como más orgulloso de saber que son mil. Pero lo que no tenemos claro es que la iglesia no se identifica por un número de personas que se congregan. La iglesia que la Biblia nos muestra eran casas de oración, ¿verdad? Donde se reunían algunas familias. Porque todos juntos a esta misma hora celebrando en las naciones, en México, en Colombia, en Costa Rica, en la India, en el Brasil, quienes estamos a esta hora congregados en su nombre, dice la palabra, ahí está él presente porque no hay distinción ni de raza, ni de color, ni de nacionalidad, ni de tiempo, ni de hora. Todos somos el cuerpo. ¿Cuántos son los de tu iglesia? Los de mi iglesia son pues millones. No, pero los de tu iglesia a tu casa. Ah, bueno, los de mi casa, pues somos cinco. Ah, esos son los que tenemos que responderle al Señor y los otros tres que van a llegar para mis hijos. Entonces, ya somos ocho. Malanietos, quince. ¿Quince? Yo creo. Ánimo, muchachos. El mirto, vamos a hablar del mirto, diga mirto. El mirto. Ese mirto es importantísimo en la Biblia. Mirto en la Biblia, en el hebreo se llama jadas, digan jadas. Posee aroma, o sea, posee aroma, tiene olor, pero, es muy agradable, pero su forma de ser todavía no ha sido en revelación. O sea, el mirto son los ojos del ser humano, digan los ojos. Los ojos del ser humano. ¿Qué es el corazón? El hedró. Muy bien, Señor, muy bien. ¿Qué significa la palmera? La columna vertebral. Muy bien, excelente. No, 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 pastor, ya se sacaron, ya todos están listos para la cosecha. Entonces, los ojos del ser humano representan al mirto. Cuando el ser humano no tiene discernimiento, no puede ver las cosas del espíritu, porque para él son locura y no las puede discernir, porque solo se pueden discernir con los ojos espirituales. Todos digan ojos espirituales. Ojos espirituales. Entonces, vamos a ver el caso de una mujer y es interesante el tema. En Esther capítulo 2, verso 7, nosotros vemos a una mujer que su nombre significa Mirto, Hadassah. ¿Cuántos estuvieron en el estudio del libro de Esther? Poderoso. Y había criado a Hadassah, a Mirto, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y buen parecer. cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como su hija, suya. La Biblia parece que fuera redundante cuando uno dice pues sí, pues hija, suya. Pero es que está haciendo especificaciones de quién era ella. Diga conmigo, era Mirto. Mirto. Y Mirto tipifica que no tenía los ojos espirituales. Fue transformada en una Esther. Diga conmigo, Esther. En una Esther. Porque las personas tienen que desarrollar ojos espirituales. Digan conmigo, necesito los ojos espirituales. Necesito los ojos espirituales. la oración más poderosa de Pablo está en Efesios capítulo 1 verso 17 que dice, alúmbrale los ojos del entendimiento para que puedan ver la revelación de la palabra. Diga conmigo, Padre, alúmbrame los ojos del entendimiento. Porque el ser humano está completamente ciego. Y esa palabra se ha venido cumpliendo. Realmente, si usted ha sido un seguidor de estos temas, investiga, lee, se prepara, usted podrá notar cómo en nuestros países de las diferentes naciones aquí representadas se está produciendo un poderoso pero gigante avivamiento de volver por el tiempo de las raíces hebreas. México, estoy sorprendido hermanos de México. Yo les digo hermanos de México, ustedes abran los ojos, como dicen ustedes, aguas, aguas, abran los ojos porque lo que está pasando en México es impresionante cómo las congregaciones en México se han volcado completamente al tiempo yo la verdad se los digo con todo respeto amados yo lo decía en un principio cuando vine a este país hace algunos años y empecé a conocer las culturas en cada nación yo decía bueno es como muy difícil a un colombiano quitarle el divino niño eso me parece difícil pero sin embargo me he dado cuenta que se puede pero quitarle la guadalupana a un mexicano eso sí me parece terrible es imposible y ahora estoy sorprendido cómo en México hay un poderoso avivamiento por las raíces hebreas tan grande como usted tal vez no se alcanza a imaginar entonces algo está sucediendo en las naciones y en Colombia bueno Colombia está pasando sí está pasando en cada nación cuando hablo con amigos en Colombia en diferentes departamentos o ciudades me hablan del crecimiento de lo que está sucediendo allí digo el crecimiento en cuanto a la raíz hebrea es decir la gente hoy está sedienta no tanto de una palabra de que usted va a tener carro, casa y beca porque ese cuento ya no es ahora estamos en el tiempo de la revelación de la palabra el volver por nuestra raíz el entender qué es lo que la Biblia nos habla y eso está produciendo en la juventud especialmente un crecimiento sobrenatural una restauración díganlo conmigo restauración amén ahora número cuatro y último el sauce ¿qué tipifica el sauce? se digan conmigo la boca del ser humano la boca del ser humano la boca del ser humano ¿qué tipifica el sauce? del ser humano amén arabá la boca del ser humano el sauce es insulso y carece al mismo tiempo de aroma existen algunos que no son estudiosos ni tampoco realizan buenas acciones es la boca del ser humano entonces díganlo conmigo el hedroc el hedroc ¿qué tipifica qué? el corazón el corazón ¿qué más? el la palmera la palmera ¿qué tipifica? la columna la columna la columna la columna la columna la boca la boca del ser humano entonces estas cuatro especies maravilloso estas cuatro especies nos tipifican a nosotros díganlo todos nos tipifican a nosotros ¿qué te puede tipificar a ti? vuelvo y lo digo Yeshua dijo bueno lo voy a enseñar de otra manera se los voy a enseñar a través de la de la fiesta de la cosecha de la siembra de la cosecha entonces él toma y dice el sembrador salió a sembrar vaya a Mateo 13 y vea la parábola y vea lo que Yeshua estaba enseñando en la fiesta de tabernáculos ¿quieren ir conmigo un momento para terminar? sí por supuesto Anita ven conmigo un momento acá Mateo capítulo 13 Mateo capítulo 13 y dice el sembrador salió a sembrar ¿qué salió a sembrar el sembrador? ¿qué salió a sembrar? aquel día están conmigo en Mateo capítulo 13 vamos a leer esta historia maravillosa y creo que hoy desde el 1 en adelante y hoy seguramente usted podrá comprender con mejor entendimiento este texto de la parábola del sembrador dice aquel día salió Yeshua de la casa y se sentó junto al mar se sentó junto al mar tome en su mente un momento como la imagen no quiero usar la palabra visualice porque no me gusta usar esa palabra pero por un momento piense usted como Jesús viene está a la orilla del mar dice la palabra se sentó allí y dice y mucha gente estando en aquel lugar él se fue en la barca y las demás se sentaron a la orilla en la playa estoy parafraseando este texto verso 3 y les habló muchas cosas por parábolas diciendo he aquí que el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra pero salió el sol se quemó porque no tenía raíz se secó verso 7 y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual al ciento cual al sesenta y cual al treinta por uno el que tiene oídos para oír oiga entonces vemos que Yeshua nos da una enseñanza con el corazón del ser humano diga corazón corazón entonces que hablamos corazón que más columna que más ojos y que más boca esas son las cuatro áreas más duras del ser humano el corazón la columna porque ahí es donde tiene que ver todo lo que es la iniquidad los ojos para abrir la revelación de lo que tenemos que entender y que más y la boca entonces basadas en estas cuatro especies tan poderosas que hemos visto cual es el llamado que tenemos como hijos como la casa de Dios que somos porque todos nosotros fuimos injertados en donde donde fuimos injertados en la rama original somos el olío silvestre injertado en la rama original allá nos dicen en Apocalipsis que va a haber un pueblo de Israel celebrando la fiesta tabernáculo toda lengua toda nación toda tribu celebrará esta fiesta sabes que estaba pensando en un momento hermano Luis verdad tú eres de Colombia de qué parte perdóname de Bogotá sí 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 el hermano es de Bogotá también de Bogotá ¿Rolita? todos rolitos bueno pero se los pregunto por qué mire cada uno de los países que estamos aquí representados si nosotros vamos un poco a nuestro folclor a nuestra cultura vemos como muchas de las danzas de nuestros países las danzas típicas de cada país usted las ve yo repito y lo estoy viendo en estos últimos días que me he tomado unos tiempos para buscar estas historias veo como por ejemplo la gran mayoría de las danzas mexicanas las originales yo estaba hablando del Pasito Duranguense y nada estaba hablando de las danzas típicas del folclor de México si usted las observa es impresionante como todas tienen en su música y en sus pasos todo tiene que ver con una danza totalmente hebrea si nosotros vamos a los vestidos típicos de nuestras naciones como en Colombia que es tan típico el sombrero el poncho como se llama el carriel todas estas cosas que usamos de nuestros antepasados todas ellas vienen de una cultura absolutamente bíblica hebrea y nosotros pensamos que es típico de mi país pero repito cuando empezamos a ver esta palabra y empezamos a entender el contexto de lo que la Biblia nos enseña nos damos cuenta y yo por eso se los dije hace unos días cuando estuvimos en tiempo de Yom Kippur si usted escucha el sonido de un chofá y se extremece su corazón y usted siente que hay como como que ondas que le están pasando por su corriente sanguíneo hermano póngale la firma póngale el sello su sangre su gen sus ancestros todos vienen nadie te puede quitar es absolutamente hebrea israelita y si usted busca el origen de sus apellidos se dará cuenta de donde se sucede todo esto porque estoy mencionando todo esto porque cuando celebramos estas convocaciones para muchos no puede ser más simplemente que ver una escena una escenografía sino que nos compaginados nos identificamos como que hay algo en mi corazón que dice oye yo como que esto ya lo he vivido como se llama eso un déjà vu usted dice uy esto es como un déjà vu esto como que yo ya lo viví bueno es que puede ser que no lo hayas vivido pero en tu genealogía nuestros antepasados formaron parte de esta historia por eso la palabra es tan hermosa cuando nos dice volved por las sendas antiguas buscad tu raíz tu principio tu origen y cuando nos identificamos con él entonces entendemos por qué estamos hoy celebrando este tiempo ven vamos a ponernos en pie todos dígan conmigo maravilloso les gustó la enseñanza entonces ahora quiero que hagan todos algo busquen el libro de Zacarías capítulo 14 verso 16 amén 14 16 ¿están aquí? amén gloria a Dios cuando usted tenga ese libro abierto usted se va a dar cuenta usted se va a dar cuenta que esta fiesta va a ser proclamada en el milenio como una de las poderosas fiestas del eterno Zacarías capítulo 14 verso 16 leamos la juntos en voz alta y con voz de trompeta dice amén y todos todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey y a llavar de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos o sea que prepárese amén porque si usted quiere estar en el milenio lo invito a celebrar hoy con nosotros amén ahora vean déjenme compartirles algo maravilloso hay tres cosas que vamos a hacer en este momento hay tres oraciones en el screen y me quiero tomar este momento con ustedes para orar digan conmigo orar orar ¿cómo vamos a orar? ¿por qué la fiesta de tabernáculos es tan importante? diga conmigo porque trae lluvia dígalo trae lluvia ¿qué es traer lluvia a tu vida? es darle agua de la palabra amén es traer esa agua espiritual así que la vamos a leer juntos con voz de trompeta como lo hicimos en Yom Kippur que fue tan maravilloso y vamos a una oración de tabernáculos juntos ¿la alcanzan a leer? ¿o está muy pequeña la letra? ¿demasiado? a ver pastor Roberto sé que tiene voz de trompeta y por favor entonces los de adelante si la alcanzan a leer ¿la alcanzas a leer? bueno entonces me voy a hacer listo ¿la tienen todos listos? pero si usted la tiene sacada padre celestial léalo conmigo en el nombre de Yeshua Hamashia y bajo el gobierno del Ruha Hakodesh me pongo de acuerdo con tu palabra y reconozco que tu santo de Israel el santo de Israel entramos a tu trono con acción de gracias y nos gozamos en tu presencia por tantos beneficios recibidos de ti tú nos diste la vida y nos has dado todo amado Yeshua tenemos sed de ti te necesitamos y creemos en ti por eso venimos a adorar a ti a beber de tu río de agua viva porque en ti jamás volvemos a tener sed que nunca más haya sequía espiritual amado Yeshua te invocamos ahora te llamamos ven ahora ven ahora y entra en nosotros en nosotros amado Yeshua te invocamos ahora te llamamos ven ahora y entra en nosotros en nuestra vida en nuestra casa en nuestra familia en nuestros hijos continúa vamos a leerla toda 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 completa sean tus ríos de agua viva corriendo dentro nuestro inúndanos y satúranos a todo nuestro ser gracias por el milagro de la vida que tenemos diariamente y gracias por tu protección que va con nosotros gracias por la salud por el trabajo que nunca falta por el amor y la unidad en nuestro hogar por todo el bien que recibimos de ti en esta hora nos unimos a la fiesta de tabernáculos para entregar esta celebración al igual que muchos hermanos israelitas y nos hacemos partícipes de esta fiesta y nos identificamos con ellos en este momento espiritualmente subimos espiritualmente hasta Jerusalén a compartir esta fiesta con todos los que creen en ti padre celestial padre santo de israel como cristianos te damos gracias porque reconocemos que tú nos has librado del pecado tú nos sacaste de la esclavitud del pecado y todos somos libres para estar siempre en y nos libraste perdón de estar por siempre en Egipto gracias por arrancarnos de las manos de Satanás para siempre declaramos que no vamos a volver atrás nunca más volveremos a Egipto ayúdanos padre eterno a ser siempre fiel a estar conectado siempre contigo estos días de grandes liberaciones gracias por liberarnos del dolor y de la enfermedad gracias por liberarnos de la necesidad y la pobreza gracias por librarnos de toda maldición y hechicería gracias por librarnos de la ceguera y la sordera espiritual gracias por librarnos de la vergüenza y de la angustia gracias por librarnos del temor terror y opresión gracias porque hemos pasado de la potestad de Satanás a Dios gracias a Dios porque nos sacó de las tinieblas a la luz admirable gracias en el poderoso nombre de Yeshua venimos a ti ahora amado Yeshua porque tenemos sed venimos a beber ríos de agua viva venga ahora sobre nosotros tu lluvia tu lluvia de bendición tenemos mucha sed inúndanos ahora envía tu lluvia de sanidad tu lluvia sobre nuestras finanzas tu lluvia sobre nuestros hijos tu lluvia sobre nuestro hogar tu lluvia sobre nuestros ministerios tu lluvia sobre nuestra vida espiritual tu lluvia sobre todo lo que hacemos con nuestras manos haz llover pronto Padre Santo haz llover todo lo que recibimos ahora por fe por eso siempre celebramos y cantaremos salmos en tu nombre Dios gracias por el poderoso Espíritu Santo que habita entre nosotros que hubiera sido de nosotros si no te conocíamos te glorificamos en esta hora te damos gracias y nos gracias y nos gozamos en tu hijo Yeshua Hamashia amén amén y amén ahora vamos a cantar la canción haz llover y cuando esté cantándose esa canción cuando suene la canción yo quiero que tú le pidas al Señor haz llover sobre mi casa sobre mi hogar sobre mi familia y que empiece a correr ríos de agua de vida sobre nuestra vida porque necesitamos esa agua del río que brote en nosotros amén haz llover sobre nuestra nación Señor rompe los cielos y